Desde que Resident Evil dio un giro radical en 2005 con el cuarto juego Considerado como uno de los mejores videojuegos en la historia Hemos visto muy poca evolución en la serie Y cada vez se iba transformando más en una historia complicadísima de terrorismo Y viajes por todo el mundo y cuádruples agentes que ya no entendías nada Después de un largo descanso Capcom con la séptima entrega se salió a pensar como la niña del tianguis ¡Porque quiero pensar cosas! Y decidió regresar a los orígenes de la serie Poniéndonos en un ambiente muchísimo más claustrofóbico Como poniéndonos en una experiencia de caza de terror ¿Pero logra Resident Evil 7 Biohazard redimir sus errores Y hacernos olvidar los horribles Umbrella Corps y Operation Raccoon City? Mejor dicho, ¿otra vez da miedo Resident Evil? ¡Descúbranlo en este Barcade Review! Resident Evil 7 Biohazard Que por primera vez en la historia combina los nombres como se le conoce en Japón y en Occidente Nos pone en los zapatos de Ethan Winters Alguien que por fin no es policía, ni agente secreto, ni superhéroe así mamadísimo como Chris Redfield en 5 y 6 La historia ocurre 4 años después de Resident Evil 6 Y sí, tiene todo que ver con la franquicia De hecho es una secuela directa, entonces es el mismo universo Spoilers El chiste es que el personaje va a buscar a su esposa que le mandó un mensaje después de 3 años Y él pensaba que ya estaba muerta y de repente no estaba viva Y entonces dice, ah no mal mi esposa la voy a buscar, ahí se va Obviamente, obviamente vas a parar a una casa abandonada en medio de una plantación Porque, what the fuck En menos de 10 minutos las cosas se ponen horribles De miedo en todos los aspectos Comenzando con que el juego cambia una perspectiva de primera persona Que te hace sentir el horror de manera más personal Así, a mi me están matando Así, ahhh En esta ocasión los antagonistas son una familia La familia Baker Que son así como sacadas de las pesadillas retorcidas de los psicópatas más Ahhh, de un manicomio Estos integrantes de la familia nos persiguen a lo largo del juego O sea, Resident Evil 3, Nemesis Y aparte de darnos unos buenos sustos Así como jump scares de película de Ahhh Nos tienen con los nervios de punta Apareciéndose en medio de un pasillo A cada vez que vas a dar la vuelta O golpeando así la pared cuando no te lo esperas Ahhh, no mames, que pedo Ya te calles, hablas un chingo Ay, perdón A pesar de que en cuestión de perspectiva y en estilo visual Se parece mucho a experiencias indie que se apoderaron del survival horror Como Outlast o Slender Este presenta una nueva propuesta al sí tener un sólido sistema de combate Que si bien no es perfecto nos permite disparar armas como pistolas, escopetas O pegar así con cuchillos o hasta sierras Aguas, eso no significa que vamos a matar a todos los enemigos Así de ahhh, vaciarle los cartuchos O sea, es nada más para ganar tiempo y salir corriendo Aparte de que muy al estilo Resident Evil Nos dan munición muy limitada Y espacio limitado en el inventario Entonces vamos a estar de Ay, que tiro, no, que me llevo, no Comenzando por el hecho de que estamos en una mansión Llena de pasillos y con puertas cerradas con llaves Que no existirían en la vida real, o sea Güey, voy a la tienda, rola las llaves Ah, sí, agárralas, güey La de forma de escorpión es la de la puerta Y la de piedra verde en forma de tamarindo, la del portón, güey Además, los puzzles regresan y están a la orden del día Hay unos así bien raros de que con un foco tienes que iluminar Y con eso apuntas a un cuadro y ese cuadro ya se abre una puerta ¿Por qué no chingas nada más entras, güey? Ay, necesito pasar esa puerta, pero está cerrada con llave, güey No, creo que mi escopeta no sirve para nada Ni mi sierra eléctrica, güey No, no, voy a buscar la llave, voy a buscar la llave Por otro lado, también están de regreso los cuartos de guardado Con todo y musiquita así de Hasta con cajas para guardar objetos O sea, puedes meter un sándwich Te vas a otro lugar y el sándwich aparece en ese cofre No sé cómo, pero aparece Y por cierto, para grabar la partida Necesitas guardar en una máquina Que ahora es una grabadora Pero pues obviamente es alusión a las máquinas de escribir originales En fin, sí que nos encontramos frente a un Resident Evil original En toda la extensión de la palabra Ahora, en cuestión de terror Contando la tétrica e inhumana casi sobrenatural atmósfera La familia Baker siguiéndote y patrullando Por todos los pasillos de la mansión neta Te vuelve loco Sumándose a otros elementos que te revuelven el estómago Como violencia extrema Gore Jefes así Chingoncísimos en cuartitos súper chiquitos Que no sabes qué hacer Hasta canibalismo Personalmente yo creo que este es el Resident Evil Lins Y me atrevería a decir que hasta el videojuego Que más miedo me ha dado en la historia Este juego que dura entre 8 y 10 horas en su campaña Es una verdadera joya moderna de los juegos japoneses Bien caco Que además de que va a recibir contenido a lo largo de su historia Para expandir la experiencia de juego Cuenta con varios finales que le dan rejugabilidad Para que los juegues una y otra vez Intentes sacar todo Y además un montón de guiños para los fans de la serie Yo soy Jorge Díaz Nos vemos a la próxima Muchas gracias a los Patreons que juegan Resident Evil ¿A ti te gusta Resident Evil? Stars Si a mi también me gusta mucho Pero si te dio miedo este juego Stars Si a mi también Oye este ¿Qué te gusta? ¿El blanco o el azul? Stars Si ya sé Oye este Vámonos ya a la verga ¿El blanco o el azul? 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 Gracias por ver el video.